En otras noticias, Alito Moreno parece más preocupado por defender a Ricardo Monreal luego de la exhibida que les puso Laida Sanzores, la gobernadora morenista de Campeche. Alito pide sancionar el espionaje de la gobernadora Laida Sanzores. Estas son sus declaraciones. Algo muy importante que sí quiero precisar para no caer en ese tipo de temas que en nada benefician al país. Lo que sí hay que señalar es que hay que investigar que la autoridad tiene que atender las denuncias que se presentan, que hay denuncias penales presentadas por esos temas, espionaje, edición, campañas de odio, de difamación que no se pueden permitir en este país. Eso es un show mediático, es un circo y muchas veces pareciera que en el país se puede permitir y se puede tolerar. Eso no puede suceder en ningún régimen democrático donde hay instituciones sólidas. Entonces, necesitamos mandar un mensaje claro. Eso no se puede permitir. Yo tuve una persecución política clara, abierta, campaña de odio, de difamación, de tergiversación de información para desprestigiarnos. Hoy ha sido otro político como el doctor Ricardo Monreal quien ha sufrido esto. Está claro, hoy con lo que hay, con la tecnología. Usted sabe que se pueden armar los chats. Aquí pudiéramos estar discutiendo y platicando ese tema. Creo que es algo lamentable que ocurra en este país. Esperemos que se le ponga un alto en el camino claro por la ley, por la autoridad correspondiente. Nosotros seguiremos trabajando. Y lo que sí decimos, hay que dar resultados. Nosotros estamos trabajando para construir un mejor país. Ni nos echamos para atrás, ni nos hacemos de lado. Seguimos firmes. Seguimos construyendo por este país. Porque es lo importante, hoy hay temas fundamentales. Eso son circos mediáticos, distractores para desviar la atención cuando hay un tema de inseguridad rampante, cuando no hay resultados en economía, cuando no hay resultados en salud. Hay que trabajar siempre por México. Yo creo que tenemos que poner siempre la mirada en lo importante para México. Hoy los temas son resolver la seguridad, la salud, la educación. Ahora resulta, ahora resulta, don Alito Moreno, que no debemos de ponerle atención al tráfico de influencias que queda exhibido luego de la publicación en el martes del Jaguar con Laida Sanzores. Ahora resulta que ustedes son las pobres víctimas de la mala de Laida. O sea, ustedes no se concatenaron, no se pusieron de acuerdo para que el gobierno de Zacatecas quedara a manos del hermano de Monreal. O sea que usted no es traidor, don Alito Moreno. O sea que don Ricardo Monreal no traficó influencias para ayudarlo. Sí, somos unos pendejos los mexicanos de a pie. Me queda claro, nótese, mi sarcasmo.